Hola, mi nombre es Luz Ángela, tengo 24 años y soy licenciada en turismo, pero me dedico más a lo que es el viaje. Me gusta hacer conocer a todos los visitantes lo que es los atractivos turísticos de mi país. Bolivia es un país muy rico que tiene lugares muy magníficos para ir y conocer. Generalmente la ruta que yo hago con muchas agencias de viaje es Sucre, Potosí, Uyuni y también me gusta venir a estos alrededores como es el Distrito 8, conocer un poco de la cultura, las vivencias que tienen cada familia, la forma y el tipo de convivir, la forma del lenguaje, la forma de la vestimenta. Nosotros en Bolivia generalmente no damos prioridad a lo que es a esta gente que tiene culturas muy ricas, pero el extranjero que viene desde afuera tiene mucho glamour al conocer a cada una de las personas que habitan en los pueblos. Al momento de vestir, la vestimenta, el lenguaje, la fiesta, el colorido de los trajes, es muy tradicional. Hoy en día nos encontramos en lo que es la comunidad de Potolo. Potolo es una comunidad que se dedica a los textiles. Los textiles son textiles hechos artesanalmente sin meter nada con máquinas modernas como están acostumbrados los países tecnológicos. Nosotros seguimos manteniendo lo que es lo autóctono y lo tradicional, haciendo el manual de los dos palos, utilizar las dos manos. El modo de hacer los tejidos puede tardar entre dos meses, cuatro meses, seis meses, hasta un año, dependiendo el tamaño y la forma como quieres hacer. Lo tradicional de Potolo es venir a conocer el tipo de los tejidos, las diferencias que existen. Nosotros tenemos muchas cosas en común porque somos y hemos sido criados de padres que vienen de indígenas. No somos de la gran realeza como otros dicen. Nosotros tenemos culturas muy vivas y muy nuestras que seguimos manteniendo hoy en día. Esta comunidad tiene cosas impresionantes porque va a acompañar junto a lo que son sus tradiciones, sus costumbres. Por eso cuando me gusta mucho, amo lo que hago, ser guía en turismo, mostrar y dar a conocer al mundo exterior lo magnífico que es nuestro país y las riquezas que aún seguimos manteniendo. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a Potolo. Mi nombre es Luz y yo soy guía. Vengo siempre a estas poblaciones a que la gente pueda tener un poco de economía porque todos los visitantes que llegan a estos pueblos muy lejanos dejan algo de dinero. Ahora estamos en la casa de Donata. Es una de las señoras que realiza esta técnica de hacer textiles. Estos son tapices. Estos tapices nosotros para 1538 creíamos que el dios malo como hoy lo conocemos, el supay o el tío, para nosotros era el dios muy bueno, el dios de las tinieblas. Nosotros decimos que más allá de la muerte hay vida. Hoy estamos en lo que es la comunidad de los Jalcas, más propiamente Potolo. Ellos se identifican al hacer la técnica de cada una de las figuras geométricas o somorfas interpretando al inframundo donde se encuentra el diablo. Las figuras pueden ser representadas por muchas formas. Pueden haber figuras de pájaros, sapos o aquí mismo puede estar la interpretación del diablo que es el supay. Como les dije anteriormente, el supay era lo más bueno que nosotros teníamos, pero con la llegada de la invasión española nos hicieron creer que era algo muy malo. Por eso para nosotros al decir diablo decimos que es muy malo. La representación de estos textiles, los Jalcas se identifican con los colores negro, rojo. Hay otra cultura que es tarabuqueña que tienen otra técnica de hacer. Al momento de hacer estos textiles se tardan entre dos, cuatro, seis meses o puede ser la tardanza entre un año. Aproximadamente todo esto es una técnica hecha hecho a mano, artesanalmente por estas mujeres. ¿Alguien? ¿Cuánto tiempo te ha llevado esto? Cinco meses. Cinco meses. Las figuras están representadas. Hay un pájaro, supay, 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 que es el diablo en el idioma quechua, el cóndor, porque el cóndor de los Andes es lo más majestuoso que nosotros tenemos. Mariposa. Mariposa, una interpretación de ellos para el inframundo. Un tigre. ¿Tigre? Sabían que nosotros en Bolivia tenemos cordilleras. De las cordilleras tenemos leones sudamericanos que no son como los de África. Son mucho más débiles. Cuando ellos tienen hambre bajan a recoger su presa. Después nunca los vemos porque ellos se encuentran por la cordillera. Acá hay otra técnica de tejidos. ¿Esto es tu marido hecho? Sí. Ya no solo las mujeres tejen en este caso. Con el nuevo siglo XXI, también los varones empiezan a tejer. Los colores son mucho más abiertos, mucho más fuertes. Decimos que la mujer es mucho más delicada al momento de hacer un tejido. El varón es mucho más bruto, mucho más tosco, que va a representar en cada uno de estos tejidos lo que él quiere expresar. Como es el caso de aquí, que hay un pájaro. Y está bien claro el diseño. Ellos no tienen como nosotros cuando hacemos una casa, diseñamos, ¿verdad? Y la hacemos construir. Ellos no. Todo sacan de la cabeza. Cuando ellos sueñan empiezan a tejer tal y como ellos quieren que sea el tejido. Hay mucha diferencia entre el tejido del varón y de la mujer. Los colores de los hombres son más fuertes. De la mujer es mucho más delicado. O si no, las mujeres tenían solos a los hijos. Ellas mismas tenían el parto y se cortaban con un cuchillo el cordón. Y por eso en Bolivia nosotros tenemos cada día mueren diez mujeres. De cada cien mujeres mueren diez por cáncer, por malos partos, por no ir a ser atendidos a los hospitales. Hay médicos que dicen, vamos al campo a trabajar. Ah, no, no me gusta. ¿Por qué? Porque no hay internet, no hay televisión y ellos buscan comodidad en la ciudad y no ven que la gente necesita más en estas comunidades. Aquí vemos la carnaval jalka. Carnaval jalka que son pareja que en tiempo, en febrero, en carnaval, ellos danzan. Y entonces, estas vestimentas que tienen, ellos se cargan, lo que hacen, lo que tejen en la comunidad. Y el que más teje, más guapa que es tejedora, más se pone, ¿no? Las aguayas que están aquí, más así, y con el cuerno de vaca o de boye, que es modo de tocar, ¿no? De ellos. Y la fa, todo, son los que hacen ellos con la mano. Aquí como, por ejemplo, tienen la faja, ¿no? Están fajados, ¿no? De igual manera, tienen con cintas, en la pañuelita y con los espejos. Los espejos es para reflejo cuando diferenciar de las personas. Por ejemplo, de lejos viene, ya de lejito se ve el espejo y diferenciar verlo, pues, que está viniendo un carnaval, ¿ya? Esta es la danza librería. Aquí el rostro tiene de chivo, la máscara y el sombrerito de paja. Este más o menos es para asustar a las guaguas. Antes siempre no participaban a las fiestas las guaguas en menores de edad, ¿ya? Ahora no más cualquier edad estamos participando, o cualquier, pero ellos tenían antes esto, miedo. No participaban, entonces, si no tenían que tener unos treinta años o veinticinco, por ahí arriba para participar en una fiesta. Pero ahora ya cualquiera de diez años pueden participar, ¿no? Pero antes no, tenían miedo. Aquí tejiendo en Poncho, ven, es sol. Sol, ¿ya? Aquí es un león que tejen, ¿no? Y entonces con su chicote, este, está pensando como en caballo andando, ¿no? Ya está. Es tantamorino. Existe hasta el momento. Bailan todavía el mil quince de agosto. ¿Ya? Aniversario de Cotolo. De la misma manera las mariposas bailan todavía. Igual manera es para asustar a los niños o también, sí. Existe hasta el día, sí. Máximo. ¿Cuántos años tienes? Ah, sesenta y siete. Ya. Sí, sesenta y siete. ¿Dónde? No, no, cincuenta y siete. Ya. Ah, me estoy equivocándola. Sí. Pero en este lugar nosotros bebemos, es una pobreza nomás. Mira en la casa también como está. Así estamos. ¿Qué haces en el campo? ¿Qué cultivas? Sí, aquí en el campo cultivamos maíz, papa, trigo, haba. Ese no es. ¿Cuántos hijos tienes? Debe nueve hijos tengo. Nueve hijos. Sí. ¿Todos viven con vos? No, algunos están estudiando. ¿Tienes tu esposa? Sí, tengo. ¿Vive contigo? Sí, conmigo. ¿Tienes animalitos? Sí, tengo animalitos. ¿Tienes ovejas? Sí, unos cuantitos ovejas, pero tengo. ¿Cerdos? Cerdos no. ¿Gallinas? Gallinas, poco. ¿Ese caballo es de vos? Sí, que debe de ser. Sí. ¿Alguna? ¿Alguna? Entonces, lo que...? Azucre, no, pero cuando hay producto, cuando da producto, mucho nomás llevamos, cuando para nosotros nomás, es escaso nomás. Ahora, ¿hay producto o no hay producto? Poco. ¿Ha llovido o no? Poco ha llovido. A veces mucho llueve, a veces no llueve. Ahora también, no ha llovido mucho. Ahora también, la helada grave está fregando. ¿Ha hecho mucho frío? Sí, ha hecho mucho frío. Las chagritas son pobres, ahora casi este año no va a haber cosas. Así que está helando. Sí. ¿Tú sientes los cambios climáticos desde que has vivido aquí? ¿Ha cambiado toda la naturaleza? Sí. ¿Totalmente? Sí. Antes había un buen tiempo, pues ahora ya no. De un año, de un año, está perdiendo la lluvia también. Viento nomás viene. No acompaña el tiempo. Bien. Sí, es una pobreza nomás. Sí. ¿Cómo es la vida en Potolo? ¿Es muy triste o hay alegría? ¿Tienes amigos, hermanos? Sí, sí. ¿Es muy bonito vivir aquí? ¿Tranquilo? Sí. ¿No te gusta la ciudad? Sí, sí. ¿La ciudad es muy peligrosa? Sí, puede ser peligrosa. Ahora, de los malianzas, viven peligrosa. ¿Aquí vives más tranquilo? Sí, aquí vivo tranquilo. ¿Tus hijos vienen a visitarte? Sí, vienen. ¿Cuántos hijos están en Sucre? Casi cuatro. 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 ¿Y todos están estudiando en Sucre? ¿Mes hijos? Sí. Sí, están estudiando. ¿Están en la universidad? Sí, uno ya salido, ¿no? Sí, uno ya salido, ¿no? Ingeniería de Agrón. Ah. Sí, ahora ya está trabajando. Sí. Difícil estudiar en el campo. No hay plata, escaso. Ahora también todos están estudiando, escaso de plata. No hay ayuda, pues, en este lugar, ¿no? De algunos, ayuda a algunos, ¿no? Sí. Qué bien, sí. Sí, ese es el problema. Bebe en el campo. Ah, sí. Sí, sí. ¿Puedes mostrar tus terrenos donde siembras todo? Sí. ¿Cuáles son tus terrenos? Este, abajito. ¿Esto? Sí. No son largos, no son pequeñitos. Sin. Sí, no. T 군 cakes. No. Es 10. No.